En el día de hoy, 14 de noviembre de 2019, nos hemos constituido ya como Comisiones Obreras Servicios Grupo Carrefour, integrando varias secciones sindicales, entre ellas las más potentes, que son Hipermercados Carrefour y Champions Superco, con un proyecto con mucha ilusión, con un proyecto en el que buscamos nuestro sitio, también en los ámbitos tanto del Ángel como en supermercados, y con un reto importante de crecimiento, tanto afiliativo como en estructuras. Y bueno, nada más, no puedo deciros la gratitud además a las comisiones delegadas y a los compañeros que han estado hoy aquí en el día de hoy del plenario, transmitir toda mi gratitud y al resto de estructuras, y bueno, esperamos que, estando yo como guía en este caso y como responsable, pues bueno, lleguemos a buen puerto y consigamos todos los retos que nos hemos planteado en nuestro plan de trabajo. Gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!